Prácticamente no tengo todavía ningún papel oficial, agradezco a los partidos, al PRI en este caso, que se ha pronunciado por apoyarme, agradezco a todos los mexicanos que me dieron su apoyo en las dos encuestas que se hicieron, al millón de personas que me dieron su firma, y sí reconocer algo a su cena. Llegamos a la final dos mujeres que no estaban en el radar de nadie. Gracias a que los partidos se abrieron, Beatriz Paredes, a la que quiero, admiro, reconozco profundamente, cuando yo llegué a la política ella era una mujer hecha y derecha, y de ella siempre recibía apoyo. Entonces, mi más sincero reconocimiento, haber compartido con ella cinco foros extraordinarios, le aprendí, porque vaya que le entiende, y yo tengo que todavía seguir aprendiendo y mejorando muchos temas, y de verdad me encanta que Beatriz haya estado en las dos finalistas.